En primer lugar, no somos instituciones que persiguen fines de lucro, pero sí somos instituciones que necesitan ser rentables y eficientes. No en todos los países, pero en varios de los países falta todavía una mayor participación y representatividad de los bancos de desarrollo. Esto no quiere decir que se tenga que competir con la banca privada, no, es un tema de ser complementarios, pero creo que hay un mundo de oportunidades que se abren y podemos aprovecharlas. Como banca pública, ustedes saben que nosotros tenemos la obligación de incorporar políticas contra cíclicas, que significa que la banca nacional, la banca del Estado, en un brazo del titulador financiero, el gobierno nacional, esté presente precisamente en aquellas jurisdicciones y en aquellos lugares donde la banca privada no está. De esa manera, la banca de desarrollo persigue un objetivo de actuar ante las fallas del mercado y actuar como mitigador de todas esas necesidades insatisfechas que existen en los mercados, de manera que se puedan delinear nuevas alternativas y nuevos instrumentos de crédito para que la inclusión financiera realmente pueda ser posible y no exista ningún segmento, ningún sector de la economía que pueda sentirse excluido el acceso a un crédito barato que le permita progresar. ¿Qué son las misiones que se hacen a las distintas instituciones? Se hacen presentaciones naturalmente de todas las áreas de las instituciones y por lo tanto los visitantes pueden ver cómo los bancos distintos ejercen su labor, qué cosas se pueden arrofechar en las instituciones de origen. Esa es probablemente la herramienta más poderosa de interacción, las visitas, las misiones de conocimiento y de bendección.